No queríamos que esto sonara una despedida triste, ni que tuviera olor a tango, por más que el grupo fuera argentino. Queríamos que dejara simplemente un testimonio y un buen recuerdo en los fans. Y uno de los mayores placeres fue el hecho de ocupar un rol más específico, porque durante años estuve encargado de la puesta en escena, de la escenografía, de la iluminación, hasta del vestuario, maquillaje y de varias cosas más, aparte del diseño gráfico, los videos. En esta convocatoria tuve la oportunidad de hacer lo que más me gusta que es filmar y de prácticamente tener pegada una cámara al ojo y estar con ellos muy pegados día a día y vivir de disfrutar un poco más la gira. La historia que comenzó a dos cuadras del estadio de River Plate, 14 años después, cierra en el mismo lugar.